Para convertir una cena de Navidad en un momento único, no hay nada como la Gula del Norte, la auténtica. Cuando aparece en la mesa... ¡Guau! La Gula del Norte. ¿Pero qué celebramos hoy? Pues celebramos que cada año somos más, que Juan volverá a contar los chistes de siempre, celebramos que, a pesar de las diferencias, tenemos mucho que compartir, y celebramos que estamos juntos y que la Gula del Norte hace que cada momento importe. La Gula del Norte. Haz que cada momento importe. ¡Gracias!